Muy bonitos recuerdos, todo el mundo tiene un sueño, el primero es el llegar a grandes ligas, se me cumplió y el segundo sueño de uno es poder tener la oportunidad de jugar una serie mundial, también se me cumplió y para comenzarlo, jugué el primer juego de la serie mundial con Yankees contra Marlins esa vez Nosotros sabíamos que teníamos un equipazo, yo creo que era el equipo mejor pagado en ese momento de todas las grandes ligas, pero Marlins tenía muchos novatos que a la postre fueron tremendos caballos y algunos de ellos van a ser salón de la fama, no era un equipo fácil o chico, para llegar a la serie mundial tienes que ganarle a mucha gente El manager de nosotros platicó, nos dijo no se desesperen, han estado ustedes anteriormente en estas situaciones la mayoría de ellos ya tenían ganadas dos o tres series mundiales, sabían de lo que se trataba y lo que tenían que hacer simplemente las cosas no se dieron, no se batió, el pichón no respondió a tiempo, se nos lastimó David Wells y ahí fue donde se perdió la serie Pues la verdad que fue en un cambio que yo llevo a Yankees de Nueva York y al momento de yo llegar a mí se me dice tú vas a estar de platún jugando con Raúl Mondesí en el jardín derecho tú juegas con derechos, él juega contra zurdos me explicaron perfectamente lo que yo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer y ya en mi cabeza estaba listo que cuando ellos me necesitaran o yo sabía cuándo iba a jugar, prepararme para esa ocasión